¿Por qué los partidos de Qatar están siendo de los más largos de la historia de los Mundiales? Es increíble, pero es real. El partido que jugó Inglaterra contra Irán duró 117 minutos con 16 segundos. Pero no es el único. Aunque el Mundial acaba de comenzar y llevamos pocos partidos, algo que llama bastante la atención es la cantidad de tiempo que están durando. Y es que cada árbitro, al final del segundo tiempo, está agregando una gran cantidad de minutos. Tan solo los primeros cinco partidos se añadieron unos 85 minutos. Es decir, casi como un partido completo. El ejemplo más claro es el que te comenté. Inglaterra contra Irán, que duró 117 minutos con 16 segundos. De esta manera se convirtió en el encuentro de una fase de grupos más largo de la historia de los Mundiales. La razón de que este partido durara tanto fue en parte las lesiones. Tan solo el guardamete iraní sufrió una conmoción cerebral tan grave que incluso tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital. Al final, todo salió bien. Pero lo más seguro es que el jugador termine perdiendo el Mundial. Ahora bien, es verdad que en los partidos del Mundial siempre ha habido contratiempos y tal cual lesiones. Pero en esta ocasión la FIFA está haciendo todo lo necesario para controlar con mayor precisión la cantidad de minutos en los que se detiene el juego durante los encuentros. Y es que cada minuto que se pierde, se va a recuperar. Esa es la razón que la brutal victoria de Arabia Saudita contra Argentina tuvo en el primer tiempo 7 minutos más. Y en el segundo, casi 14 minutos. ¿Pero por qué se puede tener un partido y se puede agregar más tiempo? Bueno, ya sea que haya algún lesionado, ya sea que el árbitro tenga que revisar algo. Algún cambio, algún penal, alguna tarjeta roja. Pero también, algún jugador quiere matar tiempo y retrasa el partido de forma deliberada. Ahora bien, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA confirmó que hace unos días se dio la instrucción a los árbitros que iban a pitar el Mundial a que llevaran bien la cuenta del tiempo perdido. Esto para poder recuperarlo. Algo parecido ya lo habían intentado en el Mundial de Rusia 2018. Es por eso que los partidos de ese Mundial tuvieron 6, 7 o hasta 8 minutos más. Pero ahora el tiempo es mucho más. Sobre esto, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA comentó lo siguiente. Piénsenlo. Si te meten 3 goles en un tiempo, probablemente perderás 4 o 5 minutos en total para las celebraciones y la reanudación. Y sí, lo están llevando a cabo. El partido de Inglaterra contra Irán casi duró 14 minutos más. Argentina-Arabia-Saudite, igual casi 14. Inglaterra-Irán, más de 13. Estados Unidos-Gales, más de 10. Al igual que Senegal-Holanda. A algunos les encanta esto, diciendo que ya no va a haber trampa y que el tiempo perdido se está recuperando. Pero otros creen que era parte del juego los errores arbitrales. O matar el tiempo. Y que se están volviendo partidos innecesariamente largos. En lo personal, a mí me gusta que se recupere el tiempo. Aunque el tema del bar es otra cosa. Pero dime, ¿tú qué opinas? Alto. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.